Hoy hay fiesta, la que te va a dar esta, tráete los papeles, los que dicen me la apeles. Llama a un abogado, el que tengo aquí colgado, si tienes hambre, aquí hay fiambre. Tantas veces lo has llegado a decir, que un buen día ella se apartó de ti. Niña envantada, nunca te dejé colgada, luces de neón debajo del pantalón. Barra de metal, no hace falta decir más, la mujer de verde, si te he visto no te acuerdes. Hoy hay fiesta, la que te va a dar esta, hoy hay fiesta. La que te va a dar esta, hoy hay fiesta. 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!